Cada vez son más los ciudadanos que respaldan el proyecto político de Elvia Milena San Juan. Este miércoles 11 de octubre, la candidata a la gobernación del Cesar visitó la Comuna 3 de Valle de Upar y en un puerta a puerta saludó y conversó con líderes sociales, jóvenes y la comunidad en general. En los barrios Chiriquí, El Páramo y la urbanización La Primavera, San Juan, escuchó atentamente cada una de las peticiones de las comunidades y al mismo tiempo se comprometió a trabajar por ellas si logra ser elegida como gobernadora del Departamento del Cesar el próximo 29 de octubre. Atención extramural en salud, generación de empleo, educación y servicios públicos de calidad fueron algunas de las propuestas sociales entregadas por Elvia Milena San Juan. En cada recorrido, la candidata a través de su estrategia Barrios en Marcha reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los habitantes para promover un desarrollo inclusivo y sostenible en la región.